Tengo una sola palabra para vos y esa palabra es MALDITO SALVAJE GUERRERO. Bueno, fueron dos palabras, pero sos un salvaje. Soy Crazy Jewel y si elegiste a los Berserkers de Korn es porque literalmente sos un salvaje. Ni siquiera los orcos, ni siquiera la agresividad de los Space Marine más agresivos pueden compararse con los Berserkers de Korn, con los devoradores de mundos, con Angros. Son la ira personificada. Ahora, si elegiste este ejército, claramente no te gusta andar disparando, no te gusta andar usando snipers, no te gusta el sigilo. Lo único que te gusta es correr hacia tu enemigo con dos hachas sierra, una en cada mano, y despedazarlo en pedazos y verter sangre para el dios de la sangre. Es clarísimo. Este ejército es extremadamente strike forward. Derechito hacia el lado de los Berserkers. Los Berserkers son así. No piensan, no tienen estrategias avanzadas, no, 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 no. Van y destrozan absolutamente todo en combate cuerpo a cuerpo con armaduras rojo brillante que ni siquiera se molestan en esconderlas. O sea, no van a saltar así de las sombras y van a decir ¡Boo, soy un Berserker! No, 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 lo vas a ver venir corriendo y si matas a su compañero va a seguir corriendo. Miren, los orcos son salvajes. Pero inclusive los orcos tienen comandos. Inclusive los orcos tienen psíquicos. Los orcos tienen bastante variedad y tienen gran cantidad, digamos, de unidades de última. Que hay unidades que son más de choque, tienen más armadura. Pero los Berserkers de Korn no. Los Berserkers de Korn es, literalmente, no me interesa protegerme. No me interesa llevar un escudo. Porque si tengo que llevar un escudo, esta mano la podrías estar usando para llevar otro hacha. Así que no voy a llevar un escudo. Me pongo la armadura y, de hecho, a veces ni siquiera me pongo la armadura. Voy en cuero o con un brazo afuera sin ningún tipo de armadura. Porque es más lindo sentir la sangre en el brazo. Y van y despedazan absolutamente todo. Si sos una persona que elige a los Berserkers de Korn, tenés una sed de sangre como ningún otro individuo, digamos, que elija otro ejército de Warcraft 40.000. Y no te importa absolutamente nada más que eso. Nada más que eso. Psíquicos, por favor. ¿A quién le interesan los psíquicos? Sos una persona agresiva. Sos una persona que dice, cuanto más músculo, mejor. Cuanto más fuerza, mejor. Cuanto más furia, mejor. Cuanto más cantidad de hachas tenga, mejor. Son muy, muy simples las personas que eligen a los devoradores de mundo. Y no es que se caractericen por personalidad. Porque, digamos, un devorador de mundo no es una persona que vaya a tener frases muy avanzadas o muy elaboradas. Más que, mata, mutila, quema. Mata, mutila, quema. Pero esa parte, si bien es simple, y debo decir, debo decir que la gente que elige devoradores de mundo, me parece, inclusive para mí, que son bastante simples. O más bien, más que simples, tienen como poco vuelo en el sentido de que no piensan en estrategias, sino que piensan en un solo concepto, que es avanzar y destruir. Porque incluso los orcos tienen más estrategias, tienen más opciones. Cuando jugás en la mesa con berserkers de Korn, es, ok, los planto acá, corren hacia allá, destrozan a los enemigos. Podés hacer un poco de estrategia, pero las trompas son de combate cuerpo a cuerpo y avanzan y destruyen todo. Es así. Es la mentalidad que tienen los que eligen a los berserkers de Korn. Y eso no quiere decir que, si los elegiste, no seas nada más que violencia. Pero lo que sí quiere decir es que preferís, ante todo, ese concepto de mata, mutila, quema y saco, hachas y dejo sangrando a todo el mundo y junto cráneos para el trono de cráneos. Es básicamente tan fuerte, tan fuerte ese impulso, que no te importa absolutamente nada más. No te importa nada más. A mí me gustan los berserkers de Korn. Me gustan, de hecho, probablemente es mi ejército favorito del caos, los berserkers de Korn. Sin embargo, no me gusta que no tenga flexibilidad, no me gusta que no se escondan, no me gusta un montón de características que tienen adicionales. Pero sí me gusta la parte de decir, ok, los tengo a Karn y va con un hacha, sierra y masaca a todo el mundo y todo el mundo le tiene miedo por la brutalidad que tiene. Son excelentes, me encanta eso, pero no me gusta tanto como para dejar de lado todo lo demás. Cuando una persona elige berserkers de Korn, no solamente le gusta esa violencia extrema, sino que está dispuesto a dejar de lado todo lo demás. Cualquier otra ventaja táctica está dispuesta a dejarla de lado. Por lo tanto, su sentido de ira y destrucción, su sentido de guerrero puro, que no piensa y solo destruye con los ojos inyectados de sangre, es mucho más fuerte que cualquier otra característica que pueda tener el ejército. La gente que elige berserkers de Korn es muy particular en este sentido, porque muchos dicen, bueno, me gusta tener un buen ejército que predice combate cuerpo a cuerpo. Está bien, lo cual es cierto, pelea muy bien. Pero también hay gente que está dispuesta a dejar de lado muchísimas cosas alternativas, muchísimas cosas alternativas en pos de enfocarse en una sola. Y con el concepto de avanzar y destruir el combate cuerpo a cuerpo, les alcanza y les sobra, porque es todo lo que quieren hacer y que están dispuestos a hacer. Les digo una cosa, no es fácil elegir a los berserkers de Korn en ese sentido, porque uno puede gustar un personaje de los berserkers de Korn, pero de repente cuando dicen, me tengo que armar un ejército de berserkers de Korn, o tengo que leer información sobre los berserkers de Korn para que sean mi ejército principal, ahí hay un dilema, les digo, hay un dilema porque no van a tener lo mismo que pueden tener con los ultramarines, por ejemplo. Tienen un montón de historias, un montón de imperios, tienen un montón de ciudades, tienen un montón de temas, digamos, alrededor, un montón de opciones. Es como que hay más historia, digamos, si contamos la historia de un devorador de mundos, de un berserkers de Korn, la historia de Korn mismo. Korn no habla, Korn ruge cosas y va y va y golpea a la gente. Korn hace cosas épicas, pero tampoco es que tiene una profundidad de personaje mucho más allá de ir y destruirlo absolutamente todo. Es el poder, el poder bruto del combate cuerpo a cuerpo. Y es difícil elegir eso porque, sobre todo en un canal como este, donde hablamos del lore, bueno, básicamente tenés una carta para jugar y la carta tiene un hacha sierra gigante. Y decís, ok, esta es mi carta para jugar. Es muy contrario, aunque a mí me gusta mucho, muy contrario a los que me gusta a mí, que son los raptors. Son prácticamente lo opuesto a los raptors, aunque igual de violentos de por sí, pero bueno, son opuestos a los raptors. Los raptors, que me gustan a mí, ejército sucesor de la guardia del cuervo, son extremadamente estratégicos, usan snipers, pueden cagar el combate cuerpo a cuerpo con retro reactores y con espada sierra o hacha sierra, pueden hacerlo. Pero eligen otras tácticas, tácticas de sigilo, subterfugio y todo ese tipo de cosas que me gustan a mí y que los berserkers de Korn no tienen. Y si yo eligiera berserkers de Korn tendría que dejar de lado toda esa parte. Y ahí es donde realmente se ve quién es fan realmente de los berserkers de Korn, porque están dispuestos a dejar todo. A mí, por más que me gustan, y me conocen, muchos de ustedes me conocen, me encanta el concepto de ir con un hacha y masacrar a un enemigo y gritar a lo orco o a los berserkers. Sin embargo, no puedo hacerlo porque no puedo dejar de lado mi parte táctica. Y parece una solución simple elegir a los berserkers de Korn, pero en verdad es bastante más difícil, más difícil de lo que parece. Y la gente que los elige, que está dispuesto a armarse un ejército, de berserkers de Korn, o a decir dentro del lore o dentro de un rol que usa los berserkers de Korn, si realmente está metido en el tema, bueno, tiene que bancarse y dejar de lado todas esas cosas. Por lo tanto, como conclusión, es simple ser un berserkers de Korn, es simple elegir un berserkers de Korn, es bastante básico lo que hacen, pero es muy difícil. Es simple elegirlo, pero no es fácil elegirlo. Es simple elegirlo, pero es muy difícil seguir con los berserkers de Korn como estandarte y decir, este es mi ejército, porque tienen que estar dispuestos a dejar de lado muchas cosas. Y eso implica que realmente esa ira y esa violencia que tenés en tu interior es muy, pero muy real. Damos y caballeros, recuerden agregarme en Instagram, si pueden, por favor, que necesite un segundo lugar donde contactarme con ustedes, es realmente muy importante, está en la descripción, la primera línea, hacen clic, Instagram, Jules y Benajul, y ven como soy, lo hermoso que soy, por supuesto, van a ver y van a decir. Traten de, por favor, no mandarme mensajes sensuales. Las mujeres, por favor, no me manden fotos desnudas. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero traten de no mandarme. Los hombres, por favor, tampoco me manden fotos desnudos o fotos de su trasero, del ojo del terror, que la verdad me han mandado bastante fotos del ojo del terror. Me dicen, hola, y yo digo, hola, contesto a mis suscriptores, soy una buena persona, contesto, no es que me hago el grande ni toda la pelota, y lo siguiente que hacen es, pum, fotos del ojo del terror, pero la pum. Bueno, cuestión que pasa, pasan esas cosas, traten de no hacerlo, al menos no tan seguido, porque si no voy a empezar a hacer una galería y una colección. Y voy a dejarles la lista de reproducción del lore, de Warhammer 40.000, aquí arriba y debajo. Quiero que lo vean, quiero que vean el contraste. Les voy a dejar el video de los Raptors. Los Raptors son los Spade Marine favoritos de Jules. Es el ejército de Jules, de todo Warhammer 40.000. Si yo me hiciera un ejército, sería un ejército de Raptors. Y mi segundo ejército sería de Orcos. Primero Raptors, después Orcos. Les voy a dejar el segundo video para que lo vean. Véanlo, porque creo que les puede llegar a interesar para ver el contraste que tienen con los Berserkers de Korn. De momento, paso a retirarme Hard Dark and Gore. Y nos veremos la próxima.